¡Hey! Bienvenidos al capítulo número 41 de la Respuesta Podcast. En este capítulo vamos a estar conversando con Lili García, así que pendientes porque le va a gustar. Es la MILF 69, la MILF de Chile. Pendientes, va a estar buena la conversación. Ahora estás haciendo frío. ¿En serio? ¿Vos soy friolenta? Yo soy friolenta. Soy team verano. Sí, yo no quiero que se acabe el verano. No, yo soy súper, súper, súper del frío. ¿Y tú eres moracucho? No. Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? No, 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 no. Yo soy de Barquisimeto, pero a mí... Ah, soy de Barquisimeto. Yo todo el tiempo pensé que eras de Caracas. Sí, la gente cree que yo soy de Caracas, pero no. Pero no, no, no. Yo soy team frío. Imposible, imposible que yo pueda amar en algún momento. Fueron, ¿qué? Yo tengo cinco años acá. Fueron casi treinta y dos años de sol. De sol intenso, entonces... Claro, pero no, si hay maracuchos que todavía les gustan su... Cómo es el ambiente caliente, pero... O sea, no es que me gustan los calores extremos, pero yo de verdad, en el frío del calor, yo prefiero el calor, que prefiero morirme del calor. No importa, me baño tres veces al día, pero prefiero el calor, porque yo en el frío estoy, yo en la casa parezco una viejita. Tengo como una bata, un suéter, un mono, media. Y obviamente que vos estás acostumbrada de verdad a llevar poca ropa, poca ropa en el buen sentido y en el sentido más, un poquito más perverso. Total. Y es que en la casa, o sea, yo de hecho en Venezuela, en la casa yo llegaba del trabajo y obviamente mucho calor, en Marquisemeto también hace mucho calor, pero por mi casa hace mucho fresco. Y de hecho se llama Brisas del Obelisco y creo que le pusieron ese nombre justo porque... Por las brisas que tienen, claro. Es que era detrás del estadio de béisbol, de paso, entonces ahí date mucha brisa. Y yo llegaba a la casa y típico, o sea, yo lo primero que hacía era quitarme toda la ropa. Y a mí me gusta estar en la casa con poca ropa. Y en la casa está con suéter, con una franela, un suéter, una bata de esas que son peluas. Una bata, un mono, medias de esas gruesas, unas pantuflas. ¡Ay! No, la locura. O sea, no, no, no. Y a veces me pongo el gorrito de la bata. Y ando ahí por toda la casa. Horrible, sí. Bueno, bienvenida. Bienvenida Lili García. Ella es curioso porque si bien yo quise que estuviera acá porque ella hace humor, pero un humor un poco distinto al que estamos acostumbrados porque es un humor muy, muy sexy. Ella es muy, muy sexy. Y además tiene su cuenta de OnlyFans, que eso me encanta porque soy de los que le encanta la libertad. Yo soy de ese tipo de personas. Pero no solamente eso. La primera persona que tiene OnlyFans y la primera Milf en el podcast. Así que bienvenida. Ella es Milf69. La puede encontrar en el Instagram. Soy Milf69. Bienvenida Lili. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Yo no sé qué me van a preguntar aquí hoy, pero aquí estoy. Para dejarlo claro, aquí no hay pregunta. Aquí se fluye. Porque la idea del podcast es que sea una conversación donde el invitado se suelte. Quiere hablar lo que quiere hablar. Aquí ni tapujos tampoco. Qué bueno, qué bueno. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo esa pasión por lo sexy, Lili? Mira. Bueno, con el chiste que me estabas echando que llegabas a tu casa y enseguida era todo para afuera. Todo para afuera. Mira, yo creo que a mí, de hecho, yo no me lo creía y a mí siempre me decían, no, ponte en Venezuela. Yo sí me la pasaba como mucho tiempo en eventos. Si había que hacer una coreografía, yo la hacía. Si había que cantar, yo cantaba. Yo hacía muchas cosas. Me gusta hacer muchas cosas. Y entonces siempre me decían, tú ponte en el medio porque lo sexy, así tal. Entonces siempre me decían, lo sexy, tú que eres sexy. Y yo, yo soy sexy. Y yo me miraba en el espejo, yo soy sexy. O sea, no sé. Y yo le preguntaba a la gente, ¿tú crees que yo soy sexy? Sí, vale, claro que sí, tal. Entonces, cuando yo llego para acá, yo tengo muchas amistades que están en un rango de 30, 38 años a lo mucho, a lo mucho. Me da miedo preguntar tu edad, Lili, porque está el mito de que a las mujeres no se les pregunte la edad. Pero ahora que me toca el rango de las edades, ¿qué edad entonces tenéis para hacer esa comparación? Mira, yo en Instagram nunca lo he dicho. Ok. Ojalá que haya sido. No lo he dicho, pero hay muchos podcasts en donde me han invitado y siempre me lo preguntan. Y yo siempre lo digo. Perfecto. Yo tengo 49 años y este año cumplo 50. Buena persona. Imagínate. Hay muchos que tienen 40 años y todavía creen que van a cumplir 70 o algo así. Sí, sí. La gente me mira así como que, ¿qué? No te lo puedo creer. Y yo, bueno, sí. Yo creo que tengo buenos genes. Mi papá tiene 80 y pico de años y parece como de 60. Bueno. Él es un negrito, 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 pero es de rasgos finos. Él no tiene que decir la nariz de negro, la boca de negro. Yo soy al revés. Yo tengo tez blanca, un poco más blanca, pero todos mis rasgos faciales son negros. Bueno, mi papá tiene rasgos muy finos. De hecho, dicen que yo me parezco mucho a mi papá. Pero mi papá es negrito y mi mamá era muy, muy blanca. Muy, muy blanca. Entonces, oye, mi mamá también. Mi mamá no. Mi mamá murió hace muchos años, pero ella tampoco aparentaba a la edad que tenía. Entonces, yo digo, bueno, tengo buenos genes, pero yo igual, yo no bebo, yo no fumo, como bien, hago ejercicio. El ejercicio, claro. Entonces, sí. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el hecho de que la gente dice que no se me nota mi edad. Entonces, volvemos a lo sexy. Ok, sí. Tú que eres sexy. Sí, entonces, aquí cuando yo llego y te digo que el rango de edades de las personas con quien yo estoy casi siempre es entre 30, 35, 36, mucho 38. Entonces, todos, qué sexy, qué edad, qué no sé qué. Y, mira, te presento a mi amiga y tal, qué sé yo. Entonces, yo empecé como a potenciar eso aquí y yo decía, bueno, esto es como el gancho y yo por aquí me voy. Entonces, porque yo cuando vine para acá fue que vine a tomar las redes sociales en serio. Yo antes la tomaba así en cuenta como que, bueno, voy a tomarme una foto y la voy a poner ahí como tipo Facebook que uno agarraba, va, voy a tomar una foto y la subo para él. Cualquier cosita, claro. Exacto. Pero nunca lo tomé en serio. Entonces, nada, empiezo yo como a empezar a subir fotos un poquito más suya de tono. Me costó mucho. Yo fui donde un fotógrafo chileno que es súper bueno, que hace fotos boudoir, ¿sabes? Las fotos boudoir. Entonces, yo voy, él tenía como una promo, te voy a regalar dos fotos y tal, qué sé yo. Y yo, nada, este es, y yo veo las fotos. Porque yo antes de que un fotógrafo me diga, te quiero tomar fotos, yo voy y veo su historial. Claro, se ve el catálogo. Y si está bien, chévere. Entonces, vi las fotos, me encantó. Fui el señor súper amable, súper, súper respetuoso en el momento. Pero esas fotos direccionadas a ese tipo de fotos, a las fotos más íntimas. Claro, claro. Eran fotos con ropa íntima. Yo en mi vida me había tomado y me había atrevido a tomarme unas fotos de ese calibre. Y él me las pone, las fotos fueron muy elegantes, muy, muy elegantes, mostrando y no mostrando. Y hubo una que yo dije, esta no la voy a poner porque no me atrevo. Era, bueno, con una ropa, era con hilo. Pero la ropa es como de esas mallas completas. Y las mallas era como un traje completo simulando que tenía un liguero. Y obviamente por la parte de atrás se veía absolutamente todo. Y él me dice, ponte detrás, cruza las piernas, sube los brazos. Y esa foto quedó espectacular. Y ahorita te la voy a mostrar. Y yo dije, no, esta no la voy a poner. Y yo tenía un amigo en ese momento que me dice, pero ¿por qué no? Tú eres loca, pola, pola. Y entonces, en ese momento, yo la subo. El día que la subí, y creo que ya en Instagram. Todas esas eran para subirla en Instagram. Y entonces todo el mundo, claro, cuando yo pongo las fotos, eso reventó. Yo creo que en ese momento yo estaba como que haciendo una transición de mi nombre. Y entonces decía, ponte milf. Decía, ponte milf. Ponte milf, ponte milf. Y yo, pero, pero, milf, yo ni idea de qué carrizo era milf. No me digas que te pusiste milf sin saber qué era. No, 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 para nada. O sea, él dice milf y yo le escucho milf. Y yo, milf, ¿cómo por qué? Y te vas a poner milf sesenta y nueve. Y yo, bueno, sesenta y nueve, te lo entiendo, pero ¿por qué? Y entonces yo me pongo a googlear y yo digo, es milf con F. Y empiezo a buscar y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Entonces, claro, yo voy y nada, lo pensaba y lo pensaba y no, 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 no. Y no, 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 no. Cuando, yo ahorita no recuerdo, yo soy muy mala con la memoria, pero ahorita no recuerdo. Si lo puse antes o lo puse después, esa foto la publiqué. Cuando cambió, un día dije, nada, me voy a lanzar por ese barranco. Y le puse milf, o sea, milf, ya no había disponible. Claro, solo no. Y, ah, no, el soy es lo ideal. Soy milf sesenta y nueve y estaba disponible y de una vez lo guardé. Y dije, nada, lo voy a subir y que caiga quien tenga que caer. Y, oye, eso fue la locura. Empezó a seguirme un pocotón de gente. Entonces, mi familia, que mi familia es muy light, pero de repente mis hermanos empezaron, tú no crees que milf, porque es que yo busqué y me pasaban una captura de pantalla del significado de milf y yo ya va, pero es que eso es una categoría también porno. ¿Cómo no? Pero milf, la palabra milf como tal, no significa que soy una mujer porno, o sea, o que yo hago porno. No, sino es en realidad eso. Las siglas en inglés de madre que me quiero coger es sencillamente, simbólicamente, es una tipa que pasa de los cuarenta, que tiene hijos grandes y la tipa está chévere, pues. Y entonces, y el sesenta y nueve, pero quítale por lo menos el sesenta y nueve. Yo no le voy a quitar el sesenta y nueve. Entonces, ya después ellos, de hecho, hoy me pasaron una foto donde estaban hablando en el grupo, en mi grupo familiar y de repente, ay, que Lili, ellos me dicen Lili, en mi familia todo el mundo me dice Lili. Y me dicen, ay, Lili ahora tiene una fábrica de leche y todo el mundo, eso se escucha como raro. Lo que pasa es que no van a entender la foto, pero la foto es una leche que se llama Yajili. Y en realidad su nombre es... Mi nombre es Yaili. Yaili. Y él está en Estados Unidos, entonces, ay, que yo puso su leche ahí. Este, pero ya mi familia ya lo entendió y entendió que eso impulsó mis redes. Y de hecho, cuando yo abrí OnlyFan, ellos no me dijeron absolutamente, no, yo soy una mujer ya mayor. O sea, yo no estaba pidiendo permiso a nadie. Los únicos que me preocupaban, lo que me preocupaban eran mis hijos. Los niños, claro. Y mis hijos me dijeron, pero mamá, tú estás perdiendo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? O sea, yo que tú estuviera ya facturando, y yo, ah, al otro día, abrí mi OnlyFan. Entonces, ha sido un proceso largo, incluso en mi cabeza, porque venir de no querer ni siquiera mostrar, de ni siquiera ponerme un traje de baño y mostrarme, este, guau, no. A mostrar incluso mucho más allá. Entonces, oye, ha sido un proceso, ha sido como un vuelco muy grande. Y ha sido, a veces esos vuelcos son bastante difíciles. ¿Por qué? Porque también venimos de un país bastante... Uy, conservador. Conservador. Un país también, si se quiere, también mucho más machista, porque es posible que si hubiese sido un hombre que empieza, no hay problema. Ay, se los eleva. Claro, las mujeres se vuelven locas, los hermanos dicen, guau, papá, vos sos mi ídolo. Pero, siendo una mujer, ese switch que se pasó en tu mente fue, obviamente, fuerte, pero tiende a lo positivo. Mira, cuando ya yo abro el OnlyFan, ya yo estaba como con mente abierta, a veces a mí no me importa lo que piense la gente, porque si a mis hijos no les importó, entonces yo dije, nada, pues a mí la opinión de ellos para mí era muy importante. Y si ellos me apoyan, a mí no me interesa lo que el mundo se piense de esto, incluyendo a mi familia. Entonces, nada, sí fue como que, mi transición fuerte fue pasar de la Yailili muy recatada a la Yailili sexy en las redes sociales. Ya en el momento en que yo abro OnlyFan, ya era otra cosa. Ya ese hito se había... De hecho, mi presentación, cuando yo dije, voy a poner en Instagram que tengo OnlyFan, y mi presentación, yo dije, mi preocupación en ese momento era que no me vayan a quitar la foto Instagram, por favor. Porque yo hice un video con un cartel nada más aquí. Hubo un cartel y yo estaba desnuda. Y un cartel, y el cartel, el cartel no, la foto se abrió como en cuatro y se unió, y dentro, en el medio decía OnlyFan. Y yo con la cara así. Y todo el mundo, ¿qué? No puede ser. O sea, tuve una cantidad de vistas, comentarios, todo increíble. Y mi OnlyFan, en el primer mes, fue la locura. El boom. La locura de allá para arriba. Y antes de comenzar con todo eso acá en Chile, ¿cuánto tiempo tenías en Chile, por cierto? Tres años ya. Tres años. ¿Y hace cuánto abriste el OnlyFan? Hace un año ya. Un año y algo. Pensaba que iba a ser más por todo el boom, porque compañero con quien hablo ya conoce que Lili, la niña 69, tiene un OnlyFan abierto. De hecho, cuando les dije a mis compañeros que te iba a entrevistar hoy, están dos locos. Todos locos me dijeron. ¡Ay, Dios mío! De hecho, de hecho, fíjate que hace poquito, hace como 20 minutos me dijeron, por favor, pedile que me dé un mes de suscripción y yo la sigo. Yo bueno, no sé. Mira, vale, yo tengo seguidores tan fieles. A mí me aparece siempre, igual que en Instagram, OnlyFan es como un Instagram. Y a mí siempre me parece, pero ahorita parece como distinto. Dice, guau, me pone así, guau. Este suscriptor fulanito de tal, generalmente nunca se ponen los nombres que son, y ese fulanito de tal se ha vuelto a suscribir y por un mes más. Entonces él me avisa los frecuentes y cuando es una persona que es muy frecuente, que le da mucho like, que compra mucho contenido, este, me lo dice, me dice, fulanito de tal, este mes, eso me lo va a decir a final de mes, este mes, este, fue el mejor fans. Entonces yo le hago un regalito. Perfecto. Eso es lo más. Entonces tienen que suscribirse los amigos de Fabián para que yo les dé regalito. Eso. Te iba a preguntar que el contenido, tu contenido es, a ver, hacéis el video, las fotos y las subí, o tení contenido en live. O sea, hacéis en OnlyFans. En OnlyFans no. Hasta ahora no he hecho un live, no he hecho videollamados, mi amigo. Todavía no lo hago. Pero sí, obviamente yo vendo contenido aparte, dentro de la página. Porque en la página es como que, bueno, yo te voy a dar como un 80% y si quieres el 100%, cómprame más. Ese es el negocio de OnlyFans. Obvio. ¿Entiendes? Entonces eso, por ejemplo, yo te puedo vender un pack de tantas fotos o tantas fotos, un video, o un video aparte, y yo te lo mando al DM. Y ahí tú compras si lo quieres comprar y si no, ahí se quedó. Ah, ok. O sea, pero que sí se envía igual. Claro, sí se envía. Y yo, o sea, yo puedo enviar lo que sea. O sea, pero que si se envía sin que esa persona haya comprado el producto. Sí, no, porque yo lo mando como encriptado. Ok. Yo lo mando bloqueado, pongo el precio y tú lo ves, si te da el morbo de verlo, claro, agarras, lo cancelas y se te abre todo el video, la foto, lo que sea que haya enviado. Entonces, pero a veces yo mando fotos a los DM, es como yo agarro y pongo. Es como proponcionándolo. Exacto. Yo envío una foto X y se los mando a todos al DM. Yo no lo posteo, porque yo sé que todo el mundo lo va a ver, pero yo creo que es como más personal que yo agarre una foto y te lo envíe al DM. Obviamente se los mandé a todos los que me siguen y cuando hago eso hay mucha gente que da propina. Hasta propina te pueden dar. Claro, te dan. Pero es que en OnlyFans tú cobras por todo. Te lo juro que estoy a punto de abrir mi OnlyFans. Para lo que sea. Es muy rentable. Para poner el codo o lo que sea. Bueno, pero si estuve viendo una noticia de un señor, un señor ya mayor también, no voy a decir que es un filf, sería un father. Sí, ¿verdad? Tendrá su categoría, no sé si... Oye, mira, en OnlyFans hay de todo. En el porno hay de toda la categoría del mundo. Pero bueno, entonces estaba viendo uno que se vestía de... Se ponía una de estas bragas, acá la dicen jardinera. Ya. Y lo que hacía era que todo el trabajo, porque es carpintero, todo el trabajo que tendría que hacer con su madera y lo que sea, lo hace así. Y se graba. Y lo sube en OnlyFans. Y tiene una cantidad increíble de gente viendo. Y no te voy a decir y no te voy a decir que es un Brad Pido, es un señor hasta barrigo en Sirido. Claro, pero tiene su público. Es que, o sea, yo te digo, entre gustos y colores, pues, mira, puedes poner lo que tú quieras, puedes estar como tú quieras, pero igual hay gente que lo disfruta. Que lo va a consumir, claro. Y claro, tú pones en tu perfil esto y esto y esto lo que vas a ver y ya la gente dirá, bueno, sí lo quiero ver y voy a pagar por esto. Y lo hace. Y claro, entonces yo creo que cuando yo lo hice, de hecho, en mi OnlyFans, mi seudónimo es MILF, que fue lo que nunca pude poner en Instagram, es MILF69. Y que increíble porque, como tú dices, o sea, es muy poco y yo de verdad no he visto en OnlyFans alguien que diga que es MILF y que esté en OnlyFans. Sí debía haber, pero yo hasta ahora no me he cruzado con alguien que sea de la misma categoría. ¿Y cuando te dejó poner el MILF69? Porque muy poca gente utiliza el... No, muy poca gente, claro, muy poca gente, pero entonces es un morbo que le da a los chamitos más que todo. Yo tengo mucho chamo de 20 años, de 20 años para arriba. Bueno, pero ¿quién no tuvo a la edad de 17, 18, no? La vecina que quería uno meterse en su casa, la película, meterse en su casa, caer del techo, yo tengo un amigo que él siempre me decía yo sueño, porque él vivía arriba de la MILF que le gustaba, y él decía yo sueño todos los días caerme en el techo, caer en su cuarto y que esté ella sola. Es un morbo, de verdad, las MILFs son un morbo. Y sobre todo eso, como decís, los chamos, los que están empezando a brotarles las hormonas. Pero no te creas, pero no te creas, o sea, sí, yo tengo mucho público de 30 y de años y sí, es increíble. Y fíjate tú que, bueno, en Instagram sí me escriben muchos chamitos de 17, 18, y yo, si yo tengo 17, 18, pero es que no me puedo meter a la página porque es que soy menor y yo, no estás como loco. Porque yo siempre le digo a la gente, o sea, hay gente que me sigue en Instagram y porque yo también subo, como que promociono en Twitter, porque en Twitter se consigue mucho suscriptor, porque están como en esa nota, ¿no? Pero hay gente que me sigue de Instagram y va y me sigue a OnlyFan y me escriben al Instagram, que son menores de edad, que si yo les puedo pasar un pack por ahí, estás como loco. Yo, lo que es de Only es de Only y lo que es de Instagram es de Instagram. O sea, no me comentes una foto de OnlyFan en Instagram porque para eso está OnlyFan, ¿me entiendes? Entonces a mí sí, a veces cuando la gente me dice o me insiste mucho en un DM de OnlyFan, yo les digo, para el OnlyFan vaya, yo le respondo como no, lo que usted quiera. Pero si me quieres comentar algo de Instagram, como no, a la orden. Y es que es eso, es tal la disciplina que se tiene que tener allí como un trabajo cualquiera porque es un trabajo, es un trabajo, desde el mantener el cuerpo que es el producto, no lo hablo de manera despectiva, pero es el producto porque es como nosotros, por ejemplo, nosotros que estamos en las redes sociales, nosotros somos el producto y nos tenemos que cuidar sí o sí de cierta manera. hay que tener disciplina, entonces la gente no entiende y cree que porque uno está, o las personas que tengan OnlyFans, es lo que sea, es como que me voy y me meto en una página porno y tal. Sí, sí, tal cual. Estuviste, no sé si vos llegaste a estar cuando el boom de que iba OnlyFans iba a dejar de transmitir contenido explícito. Sí, yo en ese momento de verdad que, bueno y ahora también igual, yo, si te digo, yo no hago porno, yo sí muestro, muestro mucho y sí, porque no sé, muestro y hago, pero yo no hago porno, ¿entiendes? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Entonces, a mí eso no me preocupó porque yo no tenía contenido explícito en ese momento. Pero ¿estabas segura de que OnlyFans no iba a tomar tu contenido como explícito? No, estaba segura, en ese momento estaba segurísima que no lo iba a tomar en explícito. Ya después, eso ya pasó hace mucho y ya después ya uno se, como que agarra más confianza o sabe que, que vende, vende mucho más haciendo más contenido más fuerte. Y, y oye, no, o sea, en ese momento a mí no me preocupó cuando ellos, y yo, y de hecho no me preocupó en este sentido. Ellos, yo pensaba, ellos no van a hacer eso porque eso es lo que más vende y ellos no les conviene. El problema, el problema de ese, ese problema con ellos, o sea, el problema puntual era que, vos sabés que, obviamente para poder ellos ganar tienen que estar afiliados a estas casas comerciales, Mastercard, los bancos y todo eso. Entonces, ellos, ellos ya habían tenido problemas antes con ciertas plataformas por utilizar sus plataformas en esos contenidos y ellos no querían que OnlyFans estaba siendo, o es, creo que la plataforma principal de ese tipo, de este tipo de contenido, no iban a querer tener problemas porque de verdad eran los que le estaban dando la plata. Total, total. menos mal que se pudo arreglar porque mucha gente, mucha gente estaba feliz con su OnlyFans, está feliz. Está feliz y es que, si no, igualito, hay otras plataformas que también se utilizan como OnlyFans y yo sí decía, bueno, si lo quitan o me quitan la cuenta, este, me paso para otra porque hay otras. Y los fans van a estar donde uno vaya. Y van a estar donde uno vaya, exacto. Entonces, nada, pero es que yo estaba como más que segura que ellos no se iban a arriesgar a tanto porque iban a perder mucho, mucho, mucho dinero. Sí, claro, quizás el arreglo con esas casas comerciales, las tarjetas y todo, fue dejar una buena comisión. Y no te creas, ellos después, después de que sucede eso, OnlyFans empieza a pedir una reverificación a todos los blogs, los creadores de contenido, por decirlo así. Y yo en ese momento ya tenía el Ruth vencido como cosas raras y el pasaporte estaba vigente, todavía estaba vigente. Y yo lo hice, fue con el Ruth, cuando lo abrí, porque lo tenía vigente. Y no me lo aceptaba, no me lo aceptaba y no me lo aceptaba porque no me aceptaba el pasaporte. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué tal? Y yo duré casi un mes sin poder cobrar, sin poder sacar dinero porque igualito podías hacer contenido pero no podías sacar dinero. Hasta que nada, yo un movicielo y tierra y le escribí a esa gente, los contacté y me respondían, yo les hablaba, me respondían y así estuvieron hasta que me aceptaron el pasaporte. La única manera fue mostrar un estado de cuenta del banco. Pensaba que me ibas a decir mostrar una deuda. No, porque ellos lo que me decían era que ellos necesitan verificar que yo todavía estuviera viviendo en Chile. Entonces, la única manera de verificar eso era mostrar mi cuenta bancaria. Entonces, bueno, listo, la mostré, me aceptaron el pasaporte, mostré el pasaporte y me verificaron mi cuenta. ya después de ahí, ellos cambiaron la metodología de pago. Entonces, yo pienso que esa, ¿sabes? Ese acuerdo que llegaron con los bancos fue por eso y acomodaron ese sistema. Y para mí, de verdad, me conviene todo lo que pasó porque antes yo duraba entre tres a cinco días hábiles para poder cobrar el dinero y ahora yo saco, solicito, retiro y al otro día me llega. Perfecto. Así que me encantó ese cambio que hubo. Y como mil, Lili, es difícil, obviamente, lo primero que me diste fue, mi preocupación fue mis chamos, mis hijos. ¿Cuántos hijos tenéis? Dos. Dos hijos. ¿Qué edad tienen? Uno tiene 27 y el otro tiene 20. Y no te da como que esa, de que ellos puedan entrar a tu perfil. No, ellos no lo hacen, primero. Debería ser bastante fuerte ver a tu mamá haciendo ciertas cosas. Mira, de hecho, eso una vez lo conversamos. Lo que pasa es que en mi cabeza eran más niños. No, eran tan grandes ya, son unos hombres. De hecho, yo decía abuela y a uno de ellos tiene una bebé. Entonces, eso lo hablamos un día sentados en la mesa y mi hijo menor, el de 20, él es como más cerrado en ese aspecto, siempre ha sido más cerrado, ya está como más tranquilo, pero él me decía, mamá, pero tú estás consciente de que yo un día puedo visitar una página porno y verte ahí porque está la posibilidad de que te saquen una foto de ahí, estás expuesto. Entonces, y de una vez el otro lo agarró y lo interceptó de una vez y dijo, y lo pasas y no lo ves. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ese es su trabajo, eso es lo que ella hace, tú sabes que ese tipo de fotos ella la tiene allí. Entonces, nada, y tú sabes que mis amigos me pueden decir que me visitaron, que visitaron tu página y que bajaron las fotos y no sé qué. Y le decía al otro, nada, eso no te tiene por qué importar, ese es el trabajo de ella y ya. Bueno, menos mal, menos mal que él se quedaba como quieto. El mayor quizás transmite un poquito más de poner el orden. Sí, él es mucho más de mente abierta en ese particular. Qué bueno. Tu página de Instagram de hecho dice humor. Sí. Hacés mucho humor en tu página. Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo? Mira, no sé. ¿Y por qué? Yo creo que eso pasó luego de que empezó TikTok con su, nada, con esos temas, los audios y toda esa cosa. Entonces, yo lo hago por diversión porque me gustaba y veía un audio y lo agarraba, lo doblaba y lo hacía. Ya después empiezo yo a pasar eso para Instagram y lo ponía así por simple ponerlo porque así como cuando tú ves un meme y tú se lo quieres mostrar a todo el mundo porque te gustó y a la gente le va a dar risa. Entonces, eso mismo hacía yo de TikTok para Instagram y hoy a la gente empezó a gustarle y había muchas reproducciones en TikTok y a la gente le gustaba en Instagram. Entonces, oye, yo voy a empezar a hacer esto porque a mí me gusta esto. Mi familia siempre ha sido demasiado chalequeadora en la vida. O sea, tú no te puedes sentar en la mesa sin que alguien diga algo chistoso. Mi hermana, yo tuve una hermana, ella se murió también hace muchos años, ella hacía teatro. Ah, perfecto. Entonces, ella hacía voces, ella es una tipa demasiado talentosa para el arte, para este tipo de cosas. y yo aprendí mucho de ella y a mí me gustaba. Yo me sentaba, ella estudiaba en la UCB en Caracas y ella iba al teatro de la UCB y entonces yo me sentaba, ella me sentaba en la silla delantera y me calaba tres funciones seguidas de ella. Entonces, yo emocionada y eso a mí me gustó mucho. Entonces, nosotros hacíamos obras de teatro en la casa para divertir a la familia cuando se reunía en la casa en diciembre. Pues mi casa se reunía porque era la más grande y entonces, oye, nosotros hacíamos eso y mira, odiamos demasiado, demasiado en esta vida y yo, a mí me quedó eso. Entonces, a mí me gusta, por eso a mí me gusta ir a los estandos, por eso me gusta ir a obras de teatro. Aquí yo no he visto ese movimiento, pero a mí me encanta eso y de hecho cuando voy al cine me gusta o ver una película cómica o ver una película de acción. Entonces, eso es lo que me gusta y no sé, lo disfruto. Entonces, si yo lo hago y lo puedo hacer para la gente también, ya sea virtual, oye, no, yo lo disfruto mucho. Entonces, por ahí me fui y yo, bueno, listo, voy a hacer esto primero porque me guste y al que no le guste, bien, perfecto. Es como todo. Claro. Uno tiene que aceptar el que está ahí al lado de uno y el que no es porque no tenía que estar ahí. Exactamente. Y antes de todo esto, antes de ser la Lili Sexy, la Milf, ¿qué hacías? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Trabajabas? ¿Hacías algo? Sí, vale. Yo estudié publicidad. Yo soy publicista. Ah, perfecto. Sabes entonces del trabajo. Sí. Total. Soy tu propia agente de marketing. Sí, señor. Yo estudié publicidad, estudié locución, hice radio, hice televisión en Venezuela. Yo cuando llegué aquí a Chile hice radio. Perfecto. Y a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho ese tipo de cosas, hablar por micrófono, comunicarme con la gente. Y bueno, yo, miedo escénico nunca tuve, pero siempre, y siempre estuve como metida en este medio en Venezuela. Además de eso, yo tenía un programa de televisión que lo transmitían los sábados en la noche, local, era de Barquisimeto. Pero trabajaba en una clínica estética. Y además, esa clínica estética hacía un concurso de belleza y yo prácticamente estaba como en la directiva porque yo los conocía a ellos participando en ese concurso. Era un concurso de belleza desde Misses, Mister y Señoras. Entonces yo entré en la categoría Señora, gané el concurso de Señora. Y luego del concurso, al año siguiente, yo entrego Corona, me meten en el opening como la protagonista, la que está entregando Corona. y el año siguiente, me dice el doctor, yo no tengo a alguien que me haga el casting, que no sé qué, ¿será que tú te atreves? Le decía yo, porque a mí me llevaban a los medios de comunicación para entrevistarme como una de las ganadoras y todo el mundo, ajá, ¿quién quiere hablar? Y yo los miraba todos. Nadie quiere hablar, déme el micrófono, yo hablo. Y entonces el doctor siempre me veía y me decía, oye, tú te manejas bien con el micrófono, ¿será que puedes hacer el casting? Y yo, sí, doctor, no hay problema, haga el casting, el año siguiente, haga el casting, ¿será que puedes estar en la entrega, la presentación a la prensa? Dele, yo voy a la presentación a la prensa, hice la presentación a la prensa, en el siguiente año, presentación a la prensa, casting y el evento final. Y ya después de ahí me convertí en la animadora oficial del evento, incluso meses antes de venirme ya para acá, yo animé el último programa. Guau, ¿qué compromiso, o sea, qué compromiso dejar tal compromiso? Ay, sí, sí, es increíble. De hecho, a mí me decían, tú eres la maite de Marquisimeto, te lo juro, porque yo, no sé, a mí también me gustaba mucho eso. Y de hecho, la chica que quedó, ella fue una también de las que participó en algunos años anteriores y ella decía, ay, ay, Lili, Dios mío, pero cómo ven a esos zapatos. Y yo, ay, por favor, le digo yo, la chica tiene mucho talento y ahí se quedó, no sé si todavía está, pero... ¿De qué se trataba el programa? ¿Del programa que tenías? El programa era un programa de entrevistas, entrevistando a personalidades de la región. Ah, qué bueno. Entonces sí, les hacía como preguntas y tal, qué sé yo. Gracias a Dios, las grabaciones eran en el lugar donde yo trabajaba porque el doctor, el dueño de la clínica, él tenía su casa al lado y él es una persona amante del... ¿De el entretenimiento? Todo eso. Y de un gusto por la decoración increíble y todo, cada rincón de su casa era algo distinto. Yo grababa allá en cada rincón que él tenía y era como un set de televisión distinto, total. Los de la televisora me dijeron sí, vale, vamos a hacerlo allá porque es que la casa del doctor es espectacular de él. Y él encantadísimo porque él también es muy farandulero entonces, nada, yo hacía mi programa ya. Volviendo a lo del OnlyFans, es que, tengo que, no tenéis el miedo, obviamente uno va perdiendo con los años el miedo a que esté alguien o no, pero también gana un miedo al que si llego a viejo solo no es bueno. Con esto de tener el OnlyFans ¿no te da miedo de que el hombre se te acerque solo por eso? Mira, lo que pasa es que uno ya a cierta edad y a cierta experiencia ya tú sabes quién se acerca por X o por Y motivo. Yo, las parejas que he tenido, bueno, tuve una última pareja que sabía todo esto, toda la cuestión y a él en realidad no le importaba eso y que bueno, que rico, de verdad, que todo fluyó perfectamente en ese aspecto. Ahora, si alguien se me acerca por eso, tú lo sabes, tú sabes quién se te acerca por querer pasar un rato contigo y ya. Y yo tengo un radar para eso. Increíble. Es que uno tiene que aprenderlo. No sé si es la experiencia que uno tiene y ya tú sabes. Entonces eso a mí, no sé, me da como feeling o no y ya yo sé con qué intenciones viene la persona. Tú lo sabes, no sé si a los hombres le pasa lo mismo, pero las mujeres no sé si tenemos ese sexto sentido como desarrollado, pero no sé. Y me pasa no con pareja, no solo con pareja, sino con una persona. O sea, yo conozco una persona y de repente si no me dio buena vibra, nada, olvídalo. O sea, me retiro, adiós, chao y de ahí no pasó. Pero sí, vale, no sé, ya uno sabe ya. Pero no está ahí, actualmente me imagino está ahí abierta que el que llega, llega y el que no. Ahorita me imagino que te sentís como que estoy aquí y ya, lo demás no importa. Tal cual, tal cual. Perfecto. Y con lo del humor, yo te conocí, de hecho te conocí en uno de los shows y soy muy asidua, increíble. Show que está, show que se da, show que está ahí. Sí, sí, sí. Y no te había atrevido todavía a montarte en la tarima. Mira que me han dicho ya varias personas, pero mira, yo te digo una cosa, tú sabes cuando tienes talento para algo y tú dices, yo sé, yo lo puedo hacer. Yo puedo tener, mira, ya lo hice, yo hice una obra de teatro justo cayendo pandemia, cayendo cuarentena, como dos días antes de que nos dijeran, ya, hay cuarentena. Yo hice una obra de teatro con, yo no sé si tú conoces a Dani Dalí, bueno, él hace teatro y tiene su taller de teatro y toda esta cosa y yo hice mi taller con él y al final como la tesis de nosotros fue una obra de teatro y fue justo como dos días antes de que nos encerraran a todos y me gustó, me gustó y me encantó, yo dije, yo nunca había hecho teatro en mi vida, pero esto me gustó, entonces yo digo, yo creo que soy buena para hacer teatro, pero el stand-up y hay mucha gente que me lo ha dicho y dice, tú debes ser muy buena y además que tienes que tener cuentos increíbles y yo sí, sí los tengo, pero no sé cómo canalizarlos, yo digo, yo creo que tendría que asesorarme muy bien, tendría que educarme para eso y porque yo no soportaría que la gente no se riera de lo que a mí me da risa, entonces el miércoles, eso debe ser muy decepcionante, es un, a ver, es como la piedra en el zapato del que hace stand-up, de hecho es la única piedra en el zapato, yo creo que todo el que hace stand-up ha pasado por eso, y yo digo, no, yo me derrumbaría desde la pena de la vergüenza que a alguien, de que la gente no le guste mi show, recuerdo la última vez que nos encontramos en una, fue cuando yo me presenté, no sé si se acuerdan en Depana, esa para mí fue la peor presentación que yo tenía en mi vida, la peor, la peor, y la única risa que yo escuchaba era la tuya, porque lo disfrutas como no tienen idea, disfruta todo, y yo, bueno, tengo la esperanza de que Lili se está riendo de mis chistes malos el día de hoy, porque más que chistes malos eran el mood que tenía en ese momento, entonces no se pudo dar como yo quería, y escuchar reír, esta Lili, esta Lili, perfecta. Sí, a los muchachos les gustó mucho, cuando dicen, ya Lili tienes que ir, tú tienes que estar ahí en primera fila, y yo, sí, de hecho a mí me gusta estar en primera fila, siempre me ha gustado estar en primera fila, y siempre los muchachos me dicen, de hecho una vez fui a doble standup, y estaban varios de los chicos, entre esos Luis estaba Carlos Feo, estaba Iván, este, ay, no me acuerdo quién más, bueno, había gente, y de repente dice, estaba ahí de repente también por cierto, pero de repente yo dice, epa, ahí está Lili, porque esa que se está riendo es ella, y ellos estaban arriba, me decía Carlos, no puede ser, tu risa se escucha hasta allá, hasta arriba, y yo bueno, no lo siento en el alma, yo estudié en un internado, cuarto y quinto año, en Nirua, es como un cacerío, una cosa, es un mundo aparte, y yo estudié cuarto y quinto año allá, ese era un internado mixto, y allá los profesores me decían, cuando ya hay Lili, se ría, que el colegio se entera, el colegio era grande, es grande, es demasiado grande, y yo me reía, y la gente decía, por ahí anda ya, y Lili riéndose, yo me río muy duro, pero es que es así, si tú no sueltas la risa, como ven, eso es como soltar un estornudo, yo odio trancar un estornudo, hay que hacerlo en la calle, porque ajá, evidentemente, pero yo ahora estoy en la casa, yo estornudo, y yo Washington, digo Dios, te lo juro, yo estornudo, digo Washington, ya mi familia está acostumbrada, escucharme decir Washington, sí, no, la risa, es increíble, todo el que ha estado en un show, donde vos soy público, ya sabe que, ellos me aman, es como el, ¿cómo es que se dice? Esa, esa llave de, esa llave que se tiene para, sí, y yo te digo, o sea, yo he ido a muchos stand-up, donde, que son mis amigos, y yo voy, ellos me dicen, ven, ven, que nos apoye y tal, y yo voy, y yo me sé las rutinas, o sea, yo sé lo que van a decir, ellos siempre cambian algo, siempre van a estar cambiando algo, o de repente, interactando con el público, obvio, que la gente, claro, dicen cosas distintas, pero, la, la cronología de su, de su stand-up, ya yo me la sé, y, no sé, yo me río como si fuera la primera vez que lo escuchara, pero, pero, ¿por qué tú te rías? me dice, ¿por qué tú te rías? si ya tú escuchaste esto antes, y yo, porque ustedes lo dicen distinto, entonces, no sé, o ya yo sé que va a venir, y yo ya me río, ya me río por lo que ya viene, yo sé que voy a escuchar, entonces, no sé, no sé, parece loco, es como ver una película cinco veces, la misma película cinco veces, pero, yo te lo juro, yo veo, y dónde están las rubias, cinco veces, las cinco veces me voy a reír, porque me gusta, me gusta, es como yo, con, ¿para qué nombrar ahí una película? yo, con los dioses deben estar locos, no sé si te acuerdas, me imagino que sí, eso fue una película boom en Venezuela, sí, sí, yo puedo verla diez veces y diez veces me río actualmente, y eso que el humor es muy distinto al que se estila actualmente, total, me sigo riendo, me sigo riendo, es increíble, sí, a mí me pasa mucho con películas, y de hecho, en estos días, vi, no sé si la has visto en Netflix, se llama Toc Toc, se llama la película, es española, sí, la vi sola, la vi sola, y yo ríe, me reía, o sea, de esa risa incontrolable, que no podía dejar de reírme, y quería dejar de reírme para poder seguir viendo la película, pero no podía, y lloraba y todo de la risa, y al otro día le digo yo a mi hijo, tienes que ver esta película, porque sí, que tal, era como mediodía, y yo, vamos a verla, le digo yo, vamos, te la voy a poner, pero mamá, ya tú la viste, no me interesa, yo la quiero volver a ver, y la vi cuajada de la risa, y la había visto el día anterior, porque me gusta, o sea, yo a mí cuando algo me gusta, yo la repito, eso es como la música, a mí me gusta una música, y yo la repito hasta que ya, ya no más, ya apareció otra nueva, y me gustó, exacto, pero yo soy así, a mí lo que me gusta, lo repito, lo repito, lo repito, porque es agradable, bueno deberías entonces, enfocarte en eso, con respecto al stand-up, si de verdad te gusta, si de verdad quisieras juntarte ahí, enfocar esa diversión, o esa alegría, y esas ganas de reír, y esa risa, en tu rutina, y vas a hacer reír a quien sea, si yo me siento al lado tuyo, en una presentación de stand-up, que me pasó por ejemplo, ese día que estuviste ahí, en Depana con Boycott, cada vez que Boycott estaba ahí, vos te reías, yo me daban ganas de reír, claro, creo que deberías utilizar eso, para canalizarlo, hasta el público, quizás algún día me atreva, todavía no, es que me da un miedo, eso es como, no sé, eso es como, yo sufro de vértigo, a mí las alturas, me dan miedo horrible, y una vez, me tiré en una, ¿cómo es que se llama esto? ¿Parapente? Canopy, creo que se llama eso, aquí le dicen, ¿el qué es? la tirolina, ¿tirolina? Le dicen, ajá, bueno, sé que le dicen canopy, y, y yo, nada, yo, ay, yo voy, ay, sí, pagué y todo, cuando yo voy a mitad de camino, de las escaleras, y a mí me dio de todo, y me agarró, a ver qué era lo que estaba pasando, claro, yo me agarró de la escalera, y me quedé paralizada, y yo dije, ¿qué carajo estoy haciendo yo aquí, en esta vaina? Y entonces, nada, o sea, pero yo misma, soy de las que, oye, si ya yo estoy montada aquí, y voy por mitad de camino, ¿por qué me voy a echar para atrás? Claro. Y eso me pasa, eso lo aplico yo para todo en la vida, yo cuando ya estoy a mitad de camino, yo ya, yo me monté en este bus, y no voy a echar para atrás, y subí, agarrada, agarrada, pero subí, y el chavo me está poniendo todo, y yo, Dios mío, yo estoy loca, yo, ¿quién me manda? Yo sí soy inventora, que no sé qué, y el chavo me dice, tú me dices, y yo, no, tú me dices no, lánzame, porque si yo te digo aquí, nos vamos a quedar toda la tarde, y el chavo, me lanzó, yo, pegando gritos, en todo el camino, cargaba el celular, me filmé, con miedo que se me cayera el celular, pero me filmé por todo el camino, guajada en la risa, y yo lo único que decía, no sé, pero yo repetí mucho una palabra, que en ese momento no me di cuenta, en el video sí está, pero está bien abajo, pues eso fue hace muchos años, y cuando yo veo la broma, y yo, qué loca soy, pero, una vez que ya yo estoy ahí, ya, ya, es como dice, yo vencí ese miedo, no es que lo vencí toda, o sea, no lo vencí del todo, porque yo, exacto, pero en ese momento, perdí el miedo, pues, fue una, la adrenalina supongo, que corrió en ese momento, por el cuerpo, y guau, cuando llegué, ah, con aquella euforia, aquella cosa, pero, increíble, o sea, yo me he querido tirar por parapente, me he querido tirar en, 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 es una de mis pasiones, pero no puedo, no, yo digo, yo, yo sé que yo en el momento, no sé, hasta me orine del, del, del susto, o sea, es increíble, a mí me gustaría hacer todas esas cosas, que yo sé que yo lo he comido a las alturas, de hecho, parte de la psicología, te enseña que, a que tenés que enfrentarlo, y, y estar allí, por ejemplo, lo que hiciste con lo de la tirolina, o el, ¿cómo es? Canopy. El canopy, este, eso es importante para hacer, para hacer aplacar los miedos, porque, a fin de cuentas, es eso, es simplemente un miedo que, que, que no te va a hacer nada. Claro, porque tú dices, bueno, todo el mundo lo hace, y le, mírale la cara como la tiene, y desde disfrutar, y de esas cosas, yo, bueno, yo puedo hacerlo. Yo me he vuelto, yo me he vuelto miedoso en ciertas cosas, claustrofobia, la claustrofobia me está pegando ahora, después de tener, de esta edad, porque de chamo yo hacía de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, este, lo único que me faltó, fue tirarme de paracaídas, que no, nunca pude, pero ahora yo no sé, ahora me da miedo, yo me asomo, me asomo, estoy subiendo las, las escaleras del, del, del costanera, y en cero miro para abajo, y me empieza a entrar un frío por los pies, que jamás en mi vida me había pasado, estoy metido en ascensor ahí, me tengo que controlar, y bajar, después de. No, yo para el encierro, sí, nada que ver, mi miedo es, las alturas, cuando yo sé que puede haber, peligro, ¿me entiendes? Porque si yo estoy en un ascensor, subiendo, que el ascensor es, es transparente, yo, nada que ver, pues a mí no me importa, porque igual, yo sé que estoy en un ascensor, y hay muy pocas probabilidades, que se caiga, este, pero nada, o sea, tú me, me pones, o sea, en el avión, me incomoda, pero, si lo paso, ¿me entiendes? O sea, cuando estoy, me pongo a mirar como mucho para abajo, no sé, me incomoda, y prefiero bajar el, ¿en un balcón, por ejemplo, que estoy en una altura considerable, 14, 15? Si es un balcón que tiene rejas, que yo sé que no se va a caer, no me importa, a mí no, de verdad que no me importa. Tu cerebro lo que piensa es en el peligro, no la altura. Exacto, y yo poner un teléfono, en el, yo vivo en un piso 15, y yo, y yo cuando voy a filmar algo que está pasando, yo siento que el teléfono se me va a caer, entonces, no sé, me pongo nerviosa, y yo, no, mejor lo hago aquí, se ve así. Más que miedo a las alturas, creo que el miedo es que pase algo. El peligro es sí, el peligro que pueda suceder en el momento. Bueno, eso, ojalá que te lanzéis con eso, porque creo que, creo que vas a canalizar muy bien, y le vas a transmitir muy bien al, al público, la, la risa y la alegría. Los cuentos que yo tengo son muy buenos. Y no me puedo imaginar los cuentos, desde hace un año con Oliver. Claro, y no, y con todo en la vida, o sea, yo creo que yo, a uno le suceden tantas cosas, y de hecho, a uno cuando hace, sabes, que haces contenido en las redes, anoche lo hablaba con unas amigas, y él me decía, ay, yo no sé, pero yo me desconecto dos, tres días, y yo miércoles, o sea, yo a veces he querido hacerlo, pero a mí me pasan unas cosas, que yo, yo tengo que mostrarlas, porque es que son muy divertidas, entonces, mira, hoy por ejemplo, el perro hizo un desastre, porque él generalmente, hace sus necesidades en el balcón, y está ya maestrado, para que todo lo haga en el balcón, hasta vomita en el balcón, cuando lo va a hacer, y hoy, iba a vomitar en el cuarto, y yo, lo agarro, y lo empiezo a alar, para que salga del cuarto, y él se arraigaba al piso, se ponía como más pesado, y yo, pero tú estás loco, le decía yo, ¿cómo vas? ¿Estás loco? Y lo arrastro hasta el final, cuando yo me doy cuenta, había dejado, pero yo eso no lo subí, porque obviamente son jefes, y entonces, yo lo que hice fue, mandarle un video a mi hijo, que está afuera, y yo le digo, mírame esto, y yo le agarro, y le hago el video, esto dejó, mire, parece Hansel y Gretel, dejando la evidencia, desde el cuarto de mi hijo, empezó a dejar, uno, dos, tres, y hasta afuera, y afuera, vómito, y yo digo, amigo, por favor, pero yo todo ese video, se lo mandé yo a él, entonces, a mí me suceden cosas muy graciosas en el día, yo creo que a todo el mundo, y es un sinfín de cosas, que uno puede, puede usarlo de material, para, para, para hablarlo, para, para que la gente se divierta, para que la gente escuche, y como no le fane ni hablar, o sea, yo tengo muchos cuentos divertidos de eso, y, y sí, yo creo que le puedo sacar provecho, la cuestión está en que, como yo te digo, a mí, me gusta, que cuando yo hago algo, me gusta hacerlo bien, no hacerlo por hacerlo, sino porque de verdad, yo sé que lo hago bien, entonces, cuando yo, me diga a mí misma, ay, tú haces stand-up, eres demasiado buena, para hacer stand-up, yo lo voy a hacer, pero es que no, es que no, es que no vas a saber si no vas a hacer el primer paso, si no lo hago, claro, yo sé, hay muchos, hay muchos open mic, o sea, hay muchos, donde tenéis cinco, cinco minutitos, ya vos lo sabéis, recorréis todos los shows que hay en la ciudad, y ahí te vas a dar cuenta, ahí vas a saber, yo también, a mí me pasó igual, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿por qué? a mí me decían, pero dale, atrévete, parate, y bueno, las primeras veces me fueron bien, y todo, ahorita estoy un poco parado, pero, este, hasta que no di el primer paso, yo no dije, bueno, sí, es posible que yo sea bueno para esto. Sí, y quizás hasta me guste, o sea, como que, ay, sí, yo quiero, yo quiero hacer más, yo quiero hablar más. El problema es que puede ser que te guste más que Lonely Fan, y te quiero Lonely Fan, y vas a matar a muchos, pero es que ya va, vas a dejar a muchos. No hay nada que me guste más que Lonely Fan, porque Lonely Fan es el que me mantiene, así que nada que ver. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Y esa relación, esa relación va creciendo, esa parte del, o habrá meses que baja el contenido, o sea, la remuneración. Mira, en este año que tengo yo, hubo dos meses que bajé, porque siempre fui como en progreso, y yo decía, Dios mío, no puede ser, o sea, qué me pasó, qué pasa, y ya ahorita estoy como, no estoy de la mano, porque nadie me está asesorando, pero sí estoy como agarrando ejemplo, de las más duras del Lonely Fan, y ya sé cuál es la metodología que utilizan, entonces empecé a usarlo, y ahí volví a subir, y me estoy, ya me nivelé, ya estoy subiendo de nuevo, pero oye, yo tuve una, yo creo que en los primeros meses, a mí me fue muy bien, empezando desde el primer mes, yo empecé a ganar más de sueldo mínimo, el primer mes, yo decía, no puede ser, no puede ser, y claro, eso me animaba para hacer más fotos, y eso que mis primeras fotos, no eran así, una cosa del otro mundo, y la gente me decía, no, pero que tienes que, tienes que darle más fuerte, porque ajá, porque si no, entonces claro, yo lo que hacía era, evitaba en Instagram, y lo he hecho, he evitado en Instagram, poner fotos muy, muy, muy explícitas, atrevidas, y para que ellos vean que en OnlyFans, en Instagram, perdón, no vas a ver lo mismo que hay en OnlyFans, entonces, es algo así, pero si dejo, a la imaginación, porque si no, claro, o sea, como dice, bueno, el que no, ¿cómo es el libro? El que no llora no mamá, el que no muestra no vende, algo así, pero, pero es eso, o sea, yo tengo que decirles, mira, esto, puedes ver mucho más de esto, allá, entonces, sí, sí, o sea, tengo como que nivelar el Instagram con el OnlyFans, pero sí como que cuidar un poquito más de no mostrar más de lo que debo mostrar. No vas a hacer lo mismo en Instagram, porque si no, ¿para qué? Yo conozco, sí, yo conozco muchas mujeres que tienen OnlyFans, y entonces se toman fotos en pantaletas y sostenes, y yo, ajá, o sea, más o menos, o sea, puede ser que yo sí, yo las veo en pantaletas y sostenes y yo digo, tú tienes que tómate fotos desnudas, desnudas completamente, porque si me estás mostrando esto, yo como consumidor, digo, ¿para qué voy a ver esto? Porque ya te vi, ya te vi por todos lados, entonces, entonces, yo por eso trato de ser muy sugestiva en Instagram. Pero qué bueno, perfecto. Y vea resultados. Si te estás resultando, entonces ese es el camino, ese es el camino. Lili, gracias por... Ya se acabó. Gracias por estar por aquí. Sí, 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 hay que... Mira, cuando no pasa el rato súper bien, se va rápido. Pero es que estoy agarrando el consejo que vos tenéis, tengo que dejarle a la imaginación de lo que pueda venir en un próximo capítulo, posiblemente. Obvio, obvio, claro. Ahí vamos a tener más de qué hablar. Bueno, te auguro muchas cosas buenas, Lili, ojalá que te deje el paso para el stand-up, porque... Yo creo que hacer eso quizás va a quemar una etapa de mi vida que como no la he quemado, pero mira, yo soy de la gente que yo quiero hacer todo lo que me guste hacer. O sea, lo que ellos dicen, a mí me dicen, no, pero vamos a hacer, déjele, déjele, vamos, vamos a hacerlo. porque yo pienso que al final de la vida lo que te llevas es eso, ¿entiendes? Yo a veces hay gente que, ay no, que no sé qué, no mamita, o sea, usted no sabe si cuando uno sale de aquí, qué va a suceder. Entonces, oye, uno tiene que disfrutarse la vida. Yo creo que mi mamá en ese aspecto, como te dije, mi mamá murió hace muchos años, pero mi mamá se vivió la vida como tú no tienes una idea. Y disfrutó, agarró, bebió, fumó. Mi mamá no fumaba, pero un día agarró y fumó porque le dio la gana de fumar. Bebía, se rascó, se desmayó de una rasca, o sea, bonchó, bailó. ¿Qué cosa no hizo mi mamá? Y yo, incluso yo era la que bajaba la cabeza y ella disfrutaba que yo bajara la cabeza de la vergüenza porque ella disfrutaba verme así. Ya después ella muere y yo cuando llego aquí, yo empiezo a salir, empiezo a disfrutar y yo digo, oye, qué estúpida que era yo antes que me ponía la boca de mi mamá. Mis hijos no salen, mis hijos yo creo que ni siquiera conocen el Bellavista. Jamás en su vida han ido. Yo me lo conozco de principio al final. Pero es eso, o sea, la vida se trata de eso, de hacer las cosas que te gustan y atreverte a hacer cosas que, que no sé, que sabes que puedes hacer y que de repente las puedes disfrutar y te terminan gustando. No sé si me falta hacer stand-up. Lo dijo la mamá que ahora tiene a OnlyFans. Así que vayan, vayan allá. Las redes de Lily son... Soy milf69 en Instagram. Facebook yo lo pongo así como más familiar, así que eso casi no lo doy. De todos modos, creo que en tu página está un link a todas las redes que tenés. El link tría y está. Váyanse para Instagram, me siguen en Instagram y los que me quieran seguir por todas las redes que tengo allí, vayan y me siguen y suscríbanse en OnlyFans para que disfruten un ratito. Y voy a aprovechar el empujón para que suscríbanse también aquí. Es fácil. Ella no lo ha hecho, pero no hay problema. Vamos a hacerlo. ¿Por qué ahorita lo va a hacer? Yo sé que sí. Yo sé que lo va a hacer. Igual que yo, yo no le he dado seguir en Instagram. Hoy me di cuenta. Ahorita me di cuenta. Yo tampoco, Fabián. Pero ¿por qué yo no sigo a Lily? Vamos a seguir. Ahorita lo seguimos. Bueno, ese es lo bueno de este tipo de reuniones, que uno siempre consigue como seguidores y a través de tus seguidores consigo yo más suscripciones para mí. Yo sé que sí, porque muchos me lo dijeron. Sí, qué bueno. Gracias, señores, por estar ahí. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a Lily también por aceptar la invitación. Y gracias a Fela. Si no conocéis Fela, vais a arroba fela-creativa y vas a ver las cosas bonitas que hace. Ay, qué bueno. Muy bonito todo. Así que vayan, vayan, le dan también like, suscribirse también y ven todo lo bonito que hace. A ustedes, gracias otra vez. Así que bueno, nada, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao. Buena. Gracias, Lily. Encantadísimo tenerte por aquí. Ay, vale, gracias a ti. Y pueden venir más. No, no, no. 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 ¡Gracias!